Música Mi nombre es Zuleini Cantero Larcón, 32 años de edad, de la provincia de Granja. Arribé a Venezuela el 19 de mayo. Me encuentro ubicada en el CDI Valencia Centro, donde ocupo el cargo de laboratorista. Ahora en estos momentos me encuentro en la sede principal del Ministerio Público de Carabobo, haciendo una jornada de salud, brindando lo mejor de sí para atender y brindar apoyo al pueblo venezolano. Música Música